Mirad que chuletones de vaca que me ha traído Antonio del kilo y medio. Bueno, para intentar hacer de la mejor manera posible unos chuletones, lo que tenemos que hacer, o por lo menos lo que hago yo, es lo siguiente. Lo voy a marcar en esta plancha muy fuerte, cuando esté la plancha súper caliente, lo voy a marcar un minuto por cada lado y después voy a sellar también por los laterales. Una vez que esté la carne sellada la voy a dejar enfriar y después le daré la vuelta y paralelamente aquí que lleva tomillo, romero, curry y perejil, le verteré un poquito de aceite de oliva y lo voy a calentar bien. Bueno, cuando esta carne esté hecha luego aquí a fuego medio-bajo durante 3 minutos por cada lado, le verteré el aceite por encima, escurrirá el aceite y lo tendremos para servir. Creo que va a ser un plato espectacular. Seguro que hay mucha gente que lo hace muy bien, pero yo lo hago así. Chicos, esta carne va a ser un espectáculo el día de hoy. ¡Hola, cuqueros! Vamos a ver. Estamos hablando de palabras mayores. Mirad qué carnaca te tengo delante. Como os he dicho, en la introducción es una carne, es una ternera polaca que me ha pasado mi amigo Antonio y esto es un crimen hacerlo demasiado. Y por otra parte, no te lo vas a tomar crudo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho con la plancha? La plancha está más caliente que un novio en un cine. Y más que tiene que estar todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Sin aceite y sin nada, porque ya lleva la grasa, nosotros vamos a ir sellando. ¿Ves? Se tiene que oír, ¿correcto? ¿Por qué lo he puesto en esta parte y no en la que lleva las pandas? Porque así apoya toda la superficie. Sellamos muy bien. ¿Para qué? Para que no pierda los jugos. Ahora mismo no estamos cocinando. Solamente estamos sellando. ¿De acuerdo? Venga, así. También. ¿Has visto? Y ahora, un minuto por un lado y otro minuto por el otro. En cuanto esté sellada, la sacamos y la dejamos unos 15 minutos que enfríe. Sellada. Sellada. Vamos ahí, sin sal y nada, ¿eh? Si le añadimos sal, puede abrir los poros y no lo puede estropear. Madre mía. Y por supuesto, la carne está ya atemperada, ¿eh? Es decir, está a temperatura ambiente. Corto porque la plancha ya ha aguantado el calor. Vamos a esperar un poquito. Y ahora lo que hago es la saco y espero unos 10 o 15 minutos. Y cuando vaya a cocinar, a fuego muy suave, 3 minutos por cada lado. Ya sabes, como máximo 3 minutos. Si la quieres muy hecha, pongo aquí que no se siga haciendo. Si la quieres muy hecha, cosa que cada día, bueno, yo no lo recomiendo, pero eso es el gusto de cada uno. Serían de 5 a 7 minutos por cada lado. Y si la quieres cruda para que salga corriendo, pues con un minuto por cada lado es suficiente. ¿Vale? Venga, para afuera. Listo. Gente, seguimos. Plombe. Mirad. Aceite. De oliva. ¿Qué lleva aquí? Pues me he ido a mis macetas, que cada vez que me acerco a las plantas la verdad es que no hablan, pero me tienen más miedo con nublado. Y he cogido un poquito de tomillo, un poquito de romero, un poquito de perejil y un poquito de curry. Ya sabéis que el curry es una mezcla de especias, pero en realidad, si tú vas a un herbolario o si vas a cualquier sitio, te pueden vender curry fresco. Vale. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Ya le bajo el fuego, o sea, le corto el fuego. Y esto es totalmente opcional. La carne que yo voy a cocinar es una carne número uno, pero si además te apetece potenciarle el sabor, esto tiene que ir por encima, porque es que es otro mundo. ¿De acuerdo? Ahora, si lo que te gusta es el sabor de la carne, pues simplemente carne a la plancha con sal por encima y ya está. Pero es que yo le voy a poner esto porque la carne chespa cuesta a otro nivel. ¿Qué me estás contando, Fernando? Venga, vamos. Vamos, cuquero, seguimos con nuestra carnuca. Vale, ya está enfriada y, bueno, no os he dicho que le he quitado el hueso. Hay mucha gente que ni, vamos, no le quita el hueso ni harto de vino, porque lo que le gusta es, bueno, toda la parte del espinazo y de la costilla, lo que es una té, luego le gusta roberlo, ¿no? Bueno, a mí, la verdad es que prefiero, voy a bajar el fuego, yo prefiero tenerlo sin hueso. Vale, ahora, es cuando podemos perfectamente ponerle la sal. A ver, es, acordaros que la sal, cuanto más gorda es, menos la toma el alimento, ¿de acuerdo? Ya sabéis, dos minutos, yo lo voy a dejar dos minutos por cada lado. Y después le voy a dar aquí la candela. Esto, esto es una maravilla, pero lo dicho, no a todo el mundo le gusta. Aquí tengo un amigo, mi amigo Paquito el Bombero, que me ha traído un pedazo de vino que me da mucha lástima, porque lo que no sabe es que me lo voy a beber yo solo. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Uno llega con toda su buena voluntad y se va con la botella vacía. Paquito, haz tu salud. Llevo las manos limpias. Las manos están para muchas cosas y, entre otras, para cocinar. Eso sí, lavaros las manos muchísimas veces al día o, por lo menos, las necesarias. Ahí está. Vamos bien. Esta carne es un crimen hacerla demasiado, de verdad, ¿eh? Ahí está. Es que solo llevo un juego. Es una plancha estupenda, a más de mi amigo Carlos Díaz, de José Díaz, suministros hosteleros. Y con una carne del kilo y medio de Antonio y con esta plancha no puede salir mal. No puede salir mal. Vale. Vale. Mira, mira, a ver, mira, a ver, Mari, a ver. Bueno, ahora le vamos a meter unos cortes. Carnuca, 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 que sábado. En los sábados, carne. ¿Cómo me está llegando? Corto. Yo creo que ya tres minutos y medio. Corto. Madre mía, madre mía. Tú te tomas esta carne y te tienes que ir a confesar, porque la tienes hecha. Porque no es posible disfrutar tanto con dos pedacitos de carne. Algo malo habrás hecho. Paquito, no te rías, que esto es muy serio. Échame cartacito. Échame cartacito. Ahí está. Vale. Ya está terminado. ¿Dónde vamos? Vamos a la planta, a la tabla. Vamos a ver. A ver esto. Esto es pura mantequilla. Mantequilla. Mirad, mirad las capas. Esto. Esto es. Vamos a ver. ¡Papas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! いて. Esto. Gracias por ver el video.